Sí, lamentablemente tuvimos que intervenir en un hecho de violencia en un domicilio de acá del acceso de Joaquín B. González, donde un masculino con un arma blanca hirió a la compañera en el cuello, parte izquierda. Gracias a Dios esta persona está con vida. Intervinieron familiares de la señora para disuadir al atacante y bueno, el personal policial cuando llega al lugar se encontraba el atacante, así que se procede a su aprehensión y en este momento está a disposición de la fiscalía que está de turno. ¿Este hecho se dio en la vía pública o en algún domicilio en particular? Dentro del domicilio, hasta el momento se desconocen los motivos, pero bueno, ya está en la etapa de instrucción, así que ya la fiscalía va a determinar la circunstancia, el modo, si hicieron todas las diligencias que se necesitaban, ordenada por la fiscalía. Cuando hay un tema de lesiones, en este caso con un arma blanca, la policía en primer momento actúa de oficio, luego la víctima puede hacer la denuncia o algún familiar directo hasta que la víctima realmente haga su propia denuncia en el momento que se encuentre en condiciones. ¿La joven ya se encuentra estable? ¿Es mayor de edad? Sí, es mayor de edad, el atacante también. También sabemos que está recuperándose, gracias a Dios, así que no llegó a males mayores, pero era un peligro inminente para su vida. Cambiando de tema, hoy consultándole, ¿se han realizado operativos por fiestas clandestinas durante este fin de semana en lo que respecta a la unidad regional? Lamentablemente, tengo que decirle que González nuevamente es un punto de mencionar, por cuanto tuvimos cinco fiestas no permitidas o clandestinas, como las llaman, y también en el Quebrachal que tuvimos dos fiestas no permitidas por gran cantidad de personas aglomeradas en un domicilio. Bueno, lamentablemente las personas no hacen caso, no tienen miedo ya aparentemente al COVID, sabemos que ya tienen parientes, no solamente en González, sino que en toda ANTA, de parientes que fallecieron en Salta, luego fueron traídos de sus cuerpos hacia acá, pero esta enfermedad es muy nefasta y también se nos llevó compañeros policías. Bueno, nosotros este fin de semana tuvimos compañeros que se lograron recuperar, pero nos manifestaron sobre su experiencia, es una enfermedad traicionera, sobre todo tiene diferentes formas de manifestarse en el cuerpo, que ataca no solamente al cuerpo, sino a la psique de la persona. Entonces, llamamos a la reflexión de los ciudadanos. El peligro está cuando usted invita a vecinos, amigos o parientes de otros lugares, al reunirse pueden traer y propagar la enfermedad, y si usted tiene siempre en la familia gente adulta o gente con disminuciones físicas, justamente van a ser atacadas por esta enfermedad, que es traicionera, nefasta y no tiene vuelta atrás. Jefe, y también se ha trabajado durante este fin de semana quizás con operativos en los que se ha secuestrado droga en el barrio San Antonio, por ejemplo, y también tenemos entendido en Las Lajitas, en otro operativo. Sí, por un llamado de personas en el barrio San Antonio, personas anónimas llamaron que se encontraban reunidas varias personas tomando bebidas alcohólicas, y cuando se llega al lugar se logra ubicar a una de estas personas que se encontraba en el lugar, que tenía cigarrillos de marihuana. Se realiza el procedimiento correspondiente, y también en Las Lajitas, en la víspera tuvimos un incidente, cuando en la dependencia una persona masculina quiso ingresar en diferentes elementos para un detenido, y entre estos elementos, en la parte interior de un bote de champú, se encontraban bochas o bolsitas en envoltorio con sustancias desecadas, que eran marihuana. A raíz de esto, la persona que llevó el elemento quedó detenida a disposición de la justicia, y se dio intervención a la brigada de drogas peligrosas para que se haga la diligencia correspondiente, para que se haga la causa penal al causante este. También se ha trabajado con controles para la protección animal durante el fin de semana en lo que respecta a la unidad regional número 5. Sí, las personas de la División de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable, realizaron diferentes procedimientos en la parte norte de Anta, y se logró justamente el secuestro de cuatro armas de fuego, que eran utilizadas justamente por cazadores furtivos en diferentes circunstancias, se secuestraron pecarí, charatas, hasta dorados, que es un pez que no puede ser extraído de las aguas, está prohibido también, y se realizaron las infracciones correspondientes con la Fiscalía de Turno, y también en la Ruta 41 se logró recuperar y poner en libertad a un quirquincho de especie, comúnmente llamada pichi, que era traído por una femenina en una camioneta, aparentemente para tenerlo como mascota. Estos animalitos están en peligro de extensión, así que toda vez que personal policial o de protección de fauna silvestre, le van a secuestrar, le van a dar libertad, y si están ya sin vida, seguramente se lo incineran en el lugar, o se le echa algún producto para que justamente se denaturalice en presencia del testigo y también del infractor.